Saludos, señora, a usted que está en su casita con toda la familia, con el esposito, con los hijos. Saludos también a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Ya saben, el Facebook, Domingos de Fiesta de Té Perú. A la gente peruana que está en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia. Y toda la gente en el Perú que nos ve, saludamos, Mateo Pumacagua, saludamos, que nos ve a todo el mundo. En esta tarde de familia, en esta tarde de cumbia, sabe que nos escucha también en Nacional FM, lo mejor de lo que somos. Y hoy es una tarde espectacular, chicas. ¿Dónde está el grito para mi amigo? Después de mucho tiempo, después de muchas lunas, es que él es el lobo. ¡Ya lo tenemos con nosotros! En Domingos de Fiesta, José Luis Arroyo y... ¿Cómo? Ah, aullamos a ver cómo hace el lobo, chicas. ¡No, aullamos a ver cómo hace el desarrollo lobo! ¡Y la sociedad privada de Domingos de Fiesta! ¡Adelante, lobo! Buenas tardes, Mateo Pumacagua, Santiago de Surco. Y hasta aquí, para Domingos de Fiesta, es el hermoso ciudad de la bella durmiente Tingo María, el estilo original de la sociedad privada. ¡En la voz del maestro José Luis Arroyo y el lobo para todos ustedes! ¡Dónde está la chica, es un grito! ¡Con sentimiento! ¡Domingos de Fiesta! ¡Dere Perú! ¡Con la sociedad! ¡Viva! ¡Atra vez! Más pobre, apartarte de mi corazón, eres como mi sangre, cada día de si ya no me das vida. En el cariño que te tengo, nunca muerás, ahora que ocupe tu lugar, te juro que no. Por ti he cambiado mujer de mi vida, por ser como eres. Te juro, prometo quererte, llamarte por siempre, mi amor. Te amaré, hasta el día en que yo muera. Tú cambiaste a mi vida, con tu ternura. Tú serás, una luz en mi camino, que me conduce a tu brazo, para amarte y decirte, gracias y amor. Tú que cambiaste a mi vida, nunca te cuidaré. ¡Viva! ¡Viva! Te amaré, hasta las mujeres enamoradas de la voz escocerilla y se ríe loco, que levanten la mano. Arriba, Mateo Pumacagua. Donde está la génera de Santiago de Zuno, las manos arriba, todo el mundo. Y las manitos, arriba, las manitos, arriba, las manitos, arriba, las manitos, arriba, que sube. Es el corazón de la selva, desde la puerta de la masogía, en la sociedad privada. Para todos ustedes, Mateo Pumacagua, domingo de fiesta. ¡Viva! Pumacagua. Jamás correré, apartarte de mi corazón. Eres como mi sangre, cada día me silla, no te das vida. Por el amor que te dejo, no me enamorara. Contra el que ocupe tu lugar, te juro que no. Por ti he cambiado, mujer de mi vida, por ser como eres Te juro, prometo quererte llamarte por siempre y algo Llamaré hasta el día en que yo muera Tú cambiaste a mi vida con tu ternura Tú serás una luz en mi camino Que me conducta en tus brazos para partir de sin irte Gracias mi amor Con la sociedad Y dada Domingo de fiesta En el Perú Con la espectacular camisora, que bonito Se ve algo de surto ¡Ajá! ¿Dónde está la gente más a ver? ¡Que le mande las manos! Arriba, arriba, arriba ese marido Arriba, arriba Hombre, si mujeres con la mano van 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 arriba ¿Dónde están los hinchas de Lobo? 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 ¡Chica, chica, es un grito! Señoras y señores, para domingo de fiesta El estilo original de la societa privada ¡Vuélalo! Necesito un amor ¡Van a la sociedad privada! ¡Domigo de fiesta, TV Perú! ¡Vamos a hacer reserva de mi querido Perú! ¡Échale! Seguimos imponiendo calidad musicales Seguimos imponiendo éxito en todo el Perú Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Te causo como traición Que te hago olvidar Y me hagas soñar Con un mundo de felicidad Porque yo Te asumí Porque tanto lloré por tu amor Que al final Que al final No te importó No quisiera olvidar Tu amor Pero yo No fui yo Y esta es la canción Y esta es la canción que sigue siendo la favorita en todo el Perú Sigue siendo la más sojada La más escuchada por todos los peruanos Necesito un amor Yo quiero saber ¿Dónde están los hitos de la sociedad privada? Y las formas Y las formas Y las formas Que suene Que suene Que suene Domingo de fiesta TV Perú Sociedad privada En ese gran escenario Para todos ustedes En la voz El maestro José Luis Arroyo Lobos de Carta Y el rito Cumbia Romántica Santiago de Surgo Santiago Santiago Gracias, gracias Más de sociedad Vivar Serenitud Dame Te necesito un amor Pierdir de su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó Tu traición Que me haga olvidar Que me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo Me ha sufrido Porque tanto lloré Por tu amor Y que al final No te importó Hoy quisiera olvidar Tu amor Pero yo No puedo No te importó Que me haga soñar Porque tanto lloré Por tu amor Que al final No te importó Hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no fui yo. Levantando la mano, todo el mundo arriba, levantando la mano, todo el mundo arriba. Mira como Katy mueve la cintura, mueve la cadera, mira ese puervito. Mira como Katy mueve la cintura, mueve la cintura, mira ese puervito. Mira como se escute, como se escute, como se escute. ¡Ay, ay! ¿Dónde están las mujeres más alegres? El diario de Hungrino. Que bonito compartir con todos ustedes, domingo de fiesta TV Perú. Seguimos brindándoles el mejor arte musical para todos ustedes. El estilo original de la Sociedad de Ivana. Para que baile toda esa calidad de gente reunidos. Todo ese hermoso público, Mateo Pumacoa. Baila y goza, disfruta de ese gran espectáculo. O ese super golazo, vertido por ti dice, muénalo Santiago Azurgo. Y otra vez, el estilo de la Sociedad de Ivana. Perdido entre vasos de cerveza estoy, querido yo me siento y triste está mi corazón. Perdido entre vasos de cerveza estoy, querido yo me siento y triste está mi corazón. ¡Muchas cosas! Ah, ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De vasos de cerveza te la suscribes y te dan para que 350 de maestras no se arroguen. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Una bulla! Perdido entre vasos de cerveza estoy Herido yo me siento y triste está mi corazón Perdido entre vasos de cerveza estoy Herido yo me siento y triste está mi corazón Y ahora me nace a mi vida y ella me dejó en el trasero a mi bebida Por ella yo me pierdo y tomando solo esto Por ella yo me pierdo y lloro por su amor ¡Vamos a ver! ¡Riga mi cumbia! ¡Toma tu cumbia! ¡Frey Bernal! Maestro Antonio Gantes Maestro Chino Carajoque Y José Luis Arríguez Nuevo Para todos ustedes no se están privadas Y ahora me nace a mi vida Y ella me dejó en el trasero a mi bebida Por ella yo me pierdo y tomando solo esto Por ella yo me pierdo y lloro por su amor ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Feliz 15 años! ¡Guardia Fernanda! Lo entran, arroyo Con mucho cariño, viva Vamos a ir ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Un grito! ¡Fuerda los abrazos! ¡Ajá! Gracias por esos aplausos Amigos, amigas, gran familia De Mateo Pumacagua Hoy con nuestros amigos de Surco Gracias a usted, señora bonita Por recibirnos domingo a domingo En sus hogares A toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales También a toda la gente A toda la familia que nos escucha En Nacional FM, lo mejor de lo que somos Ya son casi cuatro años Que tenemos el placer, el gusto Y el orgullo con esta hermosa producción De domingos de fiesta de Té Perú Llegar todas las semanas Hasta sus hogares para regalarle Mucha música y mucha alegría ¿Verdad? Mucha alegría Bueno, yo estoy muy alegre Porque hace tiempo no lo veía Y hoy día ha venido impecable Elegante Muy guapo ¿Dónde está el grito de las chicas para El Lobo? Palmas para recibir a José Luis Arroyo El Lobo Y la sociedad privada Bienvenido ¿Cómo está mi querido Marquito? Bienvenido Bueno, la verdad muy contento Muy feliz de estar aquí Gracias por la oportunidad A domingo de fiesta Té Perú Muy emocionado Contento con toda la gente que ha venido a vernos Felices de reencontrarte Marquito Bienvenido por acá Muchas gracias Mi amigo Chinito ¿Cómo está Chinito? ¿Cuál es el nombre Chinito? Deni Bienvenido Chinito Muchas gracias a ti Gracias ¿Cómo está amigo usted? Qué lindo encontrarlo por aquí Muy bien, muy bien Estar aquí en esta hermosa casa musical Que es la sociedad privada Que con el maestro José Luis Arroyo Gracias por la oportunidad Y estamos aquí Felices, contentos de estar Con toda esta linda gente de Santiago de Surco ¿Dónde está la gente de Mateo Pumacau? ¡Una bulla! ¡Ay, ay, ay! Esa bulla Mi amigo ¿Cómo está José Luis? Qué gusto reencontrarme contigo aquí en Domingo de Fiesta Estábamos extrañando esa cumbia romántica ¿Dónde están las románticas? Bienvenido José Luis Gracias Cati De doy corazón Agradecer a Domingo de Fiesta TV Perú Y a tu persona Cati Jara Que siempre nos da la oportunidad Muchas gracias, en verdad Es una vitrina que pocos Nos dan en el Perú Pero aquí Créanme que cada vez que venimos Venimos felices Porque acá nos tratan bien Nos respetan nuestro trabajo Yo quiero agradecer eso Resaltar eso, ¿no? De Domingo de Fiesta Quiero resaltar eso Gracias Lobito La humildad que tienen para tratar a los artistas Muchas gracias De todo corazón A nombre y compañeros De la sociedad privada Estamos felices de tenerte De que vengas a regalarnos tu talento Tu música Palmas también para la Orquesta de Lobo Chicos espectaculares Que viajan por todo el país Están viendo a grandes músicos Hermanos De la sociedad privada Mi querido Lobo Cuéntame Has estado por la selva En una gira espectacular Con toda la gente que allá Año tras año Sigue tu carrera Sigue tus canciones ¿Qué se viene para el Lobo En estos meses? Sí, mira Estamos trabajando fuerte Tenemos el aniversario de Huánuco Que es ahorita más Arequipa Vamos a estar en Tarapoto Vamos a estar nuevamente en Pucalpa Vamos a Puno A Juliaca Bueno y así Recorriendo todo el Perú Todo el país Gracias a Dios Gracias a Dios que hay trabajo Tú sabes que nosotros vivimos de esto De la música Y agradezco a todo el público del Perú Que siempre me da su respaldo A mí y a mis compañeros de la sociedad privada Por darnos trabajo Para hacer lo que nosotros más sabemos Que es la música Claro que sí Palmas para el Lobo Lobito Hay dos fanáticas tuyas Que de verdad Que han estado desde las 10 de la mañana Me parece bien Sí Hay chicas también que han venido De San Juan del Urigancho Besitos amigas La gente de Surco ha estado desde muy temprano Quiero mandarles saludos a Sarita A la abuelita Sarita Y a Dianita Isabel Seguidoras Ellas están cuatro años Me las conozco Porque son cuatro años Que a todas las grabaciones las encontramos Y además que son fanáticas tuyas Y yo también Y queremos pedirte que cantes Si te sientes solo Búscame Y cántanos un poquito de esa canción Chiquitito Chiquitita Pañuelo de lágrimas La nota Pañuelo de lágrimas Pañuelo de lágrimas ¿Dónde están las chicas románticas? Que les encanta esta canción Debo decir Se ha decidido marcharte ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? No puedo retenerte Si se acabó Lo que un día sentiste por mí Me quedaré con el recuerdo Que un día me amaste Y si algún día En la vida no te va muy bien De un instante No dudes en volver Si te sientes sola Búscame Si tienes ganas De llorar También Seré pañuelo De tus lágrimas Si una pena Llega en tu corazón Tal vez sufrirte Una decepción No dudes en volver Que siempre te amaré Ay, qué lindo Lobo Hermosa Es mi canción favorita De Lobo Saluda a mi amigo Elio Que está ahí escondido Es el chico privado Es un chico secreto Mi amigo Elio Muy bien Amigo Lobo ¿Cómo los ubicamos? ¿En Facebook? ¿Teléfono de contratos? Estamos en las redes sociales Como El Lobo Y la sociedad privada Página oficial Y el único número Para contratos Con el doctor El galante Elio Maita Al 964 44 19 95 Ya saben Únicos contratos Con el galán Elio Maita Ya lo saben Hoy ha sido bautizado Como el galán de la cumbia Elio Maita Bien Elio Katy permite un saludo Muy especial Por favor De todo corazón te lo pido El día 25 de agosto Está cumpliendo 15 años Mi hijada María Fernanda Loaiza Arroyo Para ti Con todo cariño No voy a estar ahí Por motivo de trabajo No voy a estar Pero mi cariño Está presente para ti Con todo respeto Que te mereces María Fernanda Loaiza Arroyo Feliz 15 años De todo corazón Gracias Besos para usted Besos para usted señora Palmas para El Lobo Y palmas para toda la gente De Surco Gracias a mis amigos Del Serenazgo Mira cuántos chicos Del Serenazgo Que hoy Han venido a apoyarnos Gracias a la Municipalidad Distrital también de Surco Gracias también A toda la gente A la familia De Mateo Pumacagua Palos para todos ustedes Gracias por acompañarnos En esta tarde Hermosa En esta tarde de familia Muy bien Vamos a seguir Con la cumbia Romántica además Para domingos de fiesta Te dejo en escenario amigo José Luis Arroyo El Lobo Y la Sociedad Privada Sigue Sigue la cumbia Gracias Seguimos disfrutando Con todos ustedes Domingo de fiesta Y en realidad Y en realidad De primicia Exclusiva Un abrazo Y más promociones Para todos ustedes De la Sociedad Privada Donazo Con seguimiento Con seguimiento Con seguimiento Mátame Mátame Mátame, no me dejes herido, si una vez me has querido, no me dejes vivir Mátame, no me dejes herido, si una vez me has querido, no me dejes vivir Mátame, no me dejes herido, si una vez me has querido, no me dejes herido, si una vez me has querido, no me dejes herido, si una vez me has querido, no me dejes herido, si una vez me has querido, no me dejes herido, si una vez me has querido, si una vez me has querido, no me dejes herido, si una vez me has querido, 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 si Ya te vas a amar a chilar, porque ya no vas a volver Te cansaste de comer, no sobré el amor en mi corazón Que no te ves otro amor, que no te supe querer Que te perdone que fuiste la granja de mi corazón Antes que te vayas, vántame Antes que te vayas, vántame Cátame, no me dejes herido Si una vez me has querido, no me dejes vivir Cátame, no me dejes herido Si una vez me has querido, no me dejes vivir Cátame, no me dejes herido Para mi gente a la foto, ya vamos a la foto, peorino ¿Dónde está la gente más alegre una bulla? ¿Por qué me vas a olvidar? ¿Por qué me dejes? Cátame Cátame ¿Por qué? Cátame 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi vida es un desierto sin tu amor No puedo más me está matando este dolor Mi vida es un desierto sin tu amor Mi vida es un desierto sin tu amor Vamos a levantar las manos arriba, Mateo Pumacaba Arriba, arriba, donde están los hinchas de lobo ¡Hey! 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 Sin ti, en un desierto se ha convertido sin tu amor Amor, si no tengo tu amor, muero teniendo con tus besos que en el honor Sin ti, ya no sé vivir, estoy perdido en las casinas llorando por ti No puedo más, me está matando este dolor, mi vida es un desierto sin tu amor No puedo más, me está matando este dolor, mi vida es un desierto sin tu amor Mi vida es un desierto sin tu amor Sin ti, ya no sé vivir, estoy perdido en las casinas llorando por ti No puedo más, me está matando este dolor, mi vida es un desierto sin tu amor No puedo más, me está matando este dolor, mi vida es un desierto sin tu amor Mi vida es un desierto sin tu amor No puedo más, me está matando este dolor No puedo más, me está matando este dolor, mi vida es un desierto sin tu amor No puedo más, me está matando este dolor, mi vida es un desierto, mi vida es un desierto, mi vida es un desierto sin tu amor ¡Sigue en escenario para domingos de fiesta nacional! FM, lo mejor de lo que somos José Luis Arroyo, el lobo y la sociedad privada, el grito de surco Y ahora, viene esa tremenda felicia exclusiva, sí En lo más reciente, los huevos, huevos De todos sus seres domingos de fiesta ¡Salud, salud! Y con la sociedad Vivana Otra vez Cerveza, más cerveza Que queremos hoy brindar Por ser tu cumpleaños Venimos a felicitar Por ser tu cumpleaños Venimos a celebrar En este día Brindemos por ti ¡Salud, salud! ¡Muy cumpleaños! ¡Salud! ¿Quién me dijo salud por ahí? ¡Vamos a matar, mi gente! Arriba, abajo, al centro y adentro Hacemos la copa y por ti brindaremos ¡Salud, salud! En este día Todos queremos que sea muy feliz ¡Salud, salud! Por tu cumpleaños ¡Salud, salud! Brindemos por ti ¡Salud, salud! Brindemos por ti ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Vamos a brindarnos! Mateo Pumacagua Santiago de Surco ¡Vamos a hablar, mi gente! Domingo de fiesta TV Perú ¡Somos dos! Maravillísima Katy Cara con cariño ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Y nos vamos a Tarapoto! Cerveza, pa' cerveza Cerveza, pa' cerveza Que queremos hoy brindar Por ser tu cumpleaños Venimos a felicitar Por ser tu cumpleaños Venimos a celebrar Arriba, abajo, al centro y adentro Hacemos la copa y por ti brindaremos ¡Salud, salud! En este día Todos queremos que sea muy feliz ¡Salud, salud! Por tu cumpleaños ¡Salud, salud! Brindemos por ti ¡Salud, salud! Brindemos por ti ¡Salud, salud, salud! Cerveza, más cerveza Que queremos hoy brindar Por ser tu cumpleaños Venimos a felicitar Por ser tu cumpleaños Venimos a celebrar Arriba, abajo, al centro y adentro Hacemos la copa y por ti brindaremos ¡Salud, salud, salud! En este día Todos queremos que sea muy feliz ¡Salud, salud! Por tu cumpleaños ¡Salud, salud! Brindemos por ti ¡Salud, salud! Brindemos por ti Seguimos imparables Seguimos imponiendo éxito en todo el Perú Sociedad privada Es el Timo María Para todos ustedes Santiago de Surgo ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Una bulla! Llegó la hora Queremos agradecer A todos los presentes El día de hoy Muchas gracias Cati Cara Y a todos los televidentes Que sintonizan Domingo de Fiesa Al nombre del maestro Chino Karaoke Freddy Bernal El gran Tomi Goyandes José Luis Arroyo El Lobo Y todo este gran ramillete De músicos profesionales Que conforman la sociedad privada Queremos decirle encarecidamente Muchas gracias a todo el Perú Muchas gracias Santiago de Surgo Vamos a seguir disfrutando Con todos ustedes Seguimos imponiendo éxito Vamos a bailar Pijame Muchas gracias Tierra Perú Domingo de Fiesta Gracias de todo corazón A nombre De la sociedad Privada Vamos a cantar ya Que es la despedida Si no te querías Te di mi amor Un verdadero amor Que nació en mi corazón No sé si me quisiste Pero yo si te quise Y aunque quiero Y aunque quiero Ni no puedo No olvidarte Vamos a irse Y hoy Al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Lloro al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero es Es imposible Y nos vamos a Tarapoto Ahí estamos Tarapoto Domingo del Perú Domingo del Perú Con mucho daño Para todos los que te viendes Domingo de Fiesta TV Perú Somos dos Domingo del Perú Domingo del Perú Sabe Si me quieres Te dirás Te diré amor Un verdadero amor Que nace en mi corazón Sé si me quisiste Pero yo si te quise Yo te quiero Y no puedo olvidarte Y hoy Al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero es Es imposible Lloro al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero es Es imposible Gracias Perú Domingo de Fiestas TV Perú Gracias Catijara La próxima Muchas gracias Un saludo para ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sangrado de Surgo!